¿Conoces el asistente de barajas? Bueno, el día de hoy lo vas a conocer. Hola, ¿qué tal gente de YouTube y amantes del TSG? El día de hoy estamos en un nuevo desafío, porque desde Instagram me han desafiado y es Fernandito-Fernandito-09 nos propuso la siguiente idea. Abrir un sobre de cualquier edición y de allí sacar un Pokémon y con ese Pokémon... ...crear una baraja con el asistente de barajas y intentar no modificarlo con lo que te salga. Espero que el vídeo les guste. Esta idea me parece bastante divertida. Habíamos hecho un vídeo parecido, lo vamos a dejar acá arriba en la información. Y si me acuerdo lo dejo en la descripción, pero la información sí va a estar sí o sí. Abrimos el sobre de Espada y Escudo. Recuerden que todos los sobres que nos llegan son gracias a BTSGOMetagame. Es un grupo en Facebook que nos da cartas y nos ayuda para que nosotros lo promocionemos. Es un grupo en Facebook donde se hace comunidad de cartas Pokémon en español latino. Así que vayan, güeritos, vayan. También tenemos el oficio de ptsgostore.com. 5% de descuento si utilizas el código MrToros5. Vamos a abrir el sobrecito y la carta rara es un Nytales. ¿De qué podemos sacar y tenemos que pensar? Nytales ya lo descartamos, sí o sí. Sinistee puede ser. Sinistee con Poltergeist. Y podría ser esta baraja. También tenemos a Gastly con Gengar Haunter. Podría ser. Rocky D con Corvinae. También podría ser. Vamos a ver, vamos a plantear. Silispeth con Seskin Storch. También podría ser. O Dosler con... O... No me acuerdo el nombre de la evolución. Curfish te descarto. Snorut no tengo a la evolución. Así que no va a poder ser de Snorut. Y si no tenemos ningunos. Por eso no he traído más o de Lapras, VMAX. Maguire también te descarto. Me voy por Sinistee. Ya, ok. Sinistee entonces. Vamos allá. Vamos a probar qué tal funciona este asistente. Este asistente es un... Es un loquillo. Porque psíquico. Y vamos... Este A. ¿Saldrá? Sí. Ok. Vamos a poner este. Y... Continuar. Y la baraja que nos tira es... ¡Oh! ¡Qué rayos es esto! Ah, ya. Como que en Misty buscamos hasta tres partidarios. Y tenemos... ¡Qué asco de baraja! ¡Qué asco de baraja! ¡Y! Bueno, es lo que tocó. Vamos a ver si se puede modificar la baraja. Si se puede modificar, lo vamos a modificar. Porque de verdad no me convence para nada. Porque Pokémon tenemos muy pocos. Tenemos cuatro... Poster Keys. Onfesar, que ya lo vimos en el canal. Entonces no me llena, no me llena mucho la baraja. Estadios. Tenemos... Este estadio que no me sirve para nada. O sea, puede uno modificar los ítems, los supports, todo lo que te salgan. Pero intenta no... Intenta no modificar los Pokémon que te hayan salido. Entonces así va a dejar como un poco más de misterio lo que puede haber en la baraja del otro. Porque si uno, por ejemplo, el Pokémon que te sale es, no sé, uno psíquico, ya te vas a esperar que sean varios psíquicos psíquicos. Mientras, por ejemplo, si lo dejas al azar, pueden salir en algún momento algún tipo de agua, así por ejemplo. Entonces, eso. Eso sería. Y ahora yo voy a crear mi baraja. Entonces, esta fue la baraja que nos tocó Poster Keys. Pues, como regla, nos pusimos que los Pokémon no pueden modificarse. Pero sí los ítems, trainer, partidarios y entrenadores. Así que... Vamos a ver qué podemos hacer con Poster Keys. Bien locochón. Después de un rato de clanearnos un poquito, modificamos la nada misma en la baraja. Y pusimos... ¿Qué pusimos? Pusimos caja sorpresa para poner una carta del descarte de nuestro rival en su mano. Así vamos a recuperar y vamos a hacer 50 puntos fijo, fijo con Poster Keys. Para ver la mano de nuestro rival, pusimos dos pueblos, la banda. Somos un mazo fantasma con incoloros, así que no hay problema. Tenemos a un Fésar que... Está complicado jugar con un Fésar. Pero lo vamos a tirar como sacrificio. ¿Para qué? Para poder utilizar el alcance contraataque. Nuestros Pokémon bien poquitos, entonces con él podríamos sacarlo perfectamente. No pusimos nada más para robar. Y vamos a probar qué tal está la suerte con Poltergeist. Poltergeist, Poltergeist. Así que vamos a ver qué tal funciona este desafío. Bastante locochón. Gracias al asistente de baraja y a nuestro amigo Fernandito. Vamos Fernandito. Vamos a jugar unos duelos de cartas. A ver quién es el mejor asistente de baraja. O el tuyo o el mío. 4-4 o un Fésar. Que quede más o más locochón. Entonces nos vamos aquí. Para desafiar a alguien, tú tienes que apretar la carita, ser amigos primero y poner ahí. ¿Vale? Esperando la respuesta de Fernando Main. Fernando Fernandito nos desafió. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Uff, roca Uy, le tengo resistencia Le tengo resistencia a la roca Ya, al mejor de tres Serán los duelos, vamos, primer duelo Awesome Lanzamos la monedita Ganamos nosotros, ok Si Parto yo, no me molesta no tener partidarios Voy a guardar la energía mejor Si, uy, un pivón y nada más Y Poudon ¿Cuánto pega y Poudon? Pega con mucho Igual podría empezar a pegarle Dale, dale, no hacemos nada más Ponemos energía, ponemos las palomitas Las cucurrucucucu Las ponemos en juego Y nada más, porque no tenemos nada más que hacer No pongo el pueblo, la banda, para que Uff, cocodin todo Espérate, nuestro amigo ¿Con qué está jugando? Está jugando con Expanded Ojo ahí, ojo ahí Revolucionamos Eh, ¿con cuánta energía trago? Ah, bueno Peguémonos, más planeo Veinte Me pongo veinte No hay problema ¿Qué? Hombre más molesto Ponéndose un casco dentado Yo puse estándar Así que No sé, no sé No me quiero poner el parche antes de la herida Pero estándar es un poquito más Complejo Para jugar Armar barajas En el asistente Porque en Expanded Tienes muchas más opciones ¿Cuánto pegó de daño? Cuarenta ¿Cuánto viste tú? Cincuenta A ver si Si sale Si cuela, cuela Si no cuela No cuela Cruz Ok Chaperón Chaperón No, vamos a pegar de cuarenta Vamos sesenta Va a caer ese Hipoudon Nos pegamos veinte Uy, está complejo el duelo ¡Duelo de inválidos! Acá podría aparecer los De Soundpath Sospechoso Que le haya tocado el Pidgeotto No, no es sospechoso Siempre toca los Pidgeotto Los Pidgey Les va a tocar un Pidgeot también Así que Por lo menos puede robar cartas No tiene energías Eso sí No tiene ninguna energía Correo aéreo Un buen motor de robo Motor de robo económico Para todas las barajas Pidgeotto Está ¿A cuánto de caer? A treinta Yo pego cuarenta Va a caer Va a caer Y va a caer Pero yo voy a tener Mucho daño Ya Ok Ok Vamos Con Misty Awesome Ok Buscamos dos Elm Y dos Mistys Dos Elm Y una Misty Y nos vamos a poner Por delante En la partida Con Tornado Toma ya Tornado Cuarenta Nos pegamos veinte Pero debilitamos Alipodon Que ese casco dentado Me estaba molestando Un poquito Un poquito Tiene Pokemon Lucha No vi oscuro Entonces Ese Pancham No va a hacer mucho Tenemos resistencia A lucha Incluso Así que Estamos bastante Bien posicionados Queda nuestro rival No te rindas Fernandito Fernandito Tú pusiste el desafío Así que Te quiero ver Luchar con todas tus ganas Vieja Igual Las barajas Armadas por los Asistentes de baraja Están Bastante Difíciles Y Yo le puse Más partidarios Espero que no haya No haberme salido De las normas Le puse Los Elm Y ¿Qué más? Nada más O sea Le puse la caja Sorpresa También Y ¿Y el estadio? Ah y los hechizos Pero los hechizos No los estoy usando Así que No hay problema Acrobike Ok Acrobike ¿Qué le tocará? ¿Qué descartará? Descarta una energía Y Uh Gunchos Gunchos ¿Qué cartel habrá tocado? Aparece que abrió Ultra Prisma Porque Este de Ultra Prisma Este es de Ultra Prisma Ah no Este es de Sol y Luna Y este es de Steam App Ultra Prisma Oscuro Este ya es de Uy antiguo Este de Ki Otro Hipoudon Para mí que abrió Un sobre de Ultra Prisma Se va a caer de cojones Cuando vea Que nosotros Hacemos esto Sacamos los Tres Poltis Los Sinistis 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 Tienen resistencia A lucha Así que Quedamos vivos Estamos bastante bien Pegamos De 40 Contornado Un Fesar Yo no te tenía fe Un Fesar Si Yo tengo un mazo De Chaparrón Chaparrón Pero Este un Fesar Está solamente Acá por Tornado No pienso hacer Chaparrón Porque vamos a perder 3 energías De 12 que tenemos Ese Gunchos Me da un poquito De Medillo Medillo Vive Ataca con 90 El Pokémon Activo De tu Pokémon Es un GX O H30 Ah Le da Cuscuz Le da Miedillo A los Gunchos Cambio Ok Quizás es bueno Que nos debilite Va a tener una carta más Ok 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 Vamos con Sinistis Voy a ver Que tienes en la mano Tiene uno Vamos a buscar Partidarios Porque así Con el robo Vamos a poder sacar Cositas Y al Pancha Lo vamos a debilitar Con el hechizo Así que está bastante awesome Cada jugador Roba dos cartas Sí Hora del té Tea Time Oh Maldito hombre Nefasto Si eres de Chile Y conoces a Tea Time Por favor No dejes tu dislike Por favor Los que no conozcan a Tea Time No quiero Hacer Leña del árbol caído Nos descarta La herramienta Con Fabio Ok Pone energía En el Hypodon Sí Se veía venir Pero ya no importa Roba una carta Tiene seis Voy a ver su mano Con el Pueblo Lavanda Pueblo Lavanda Focus Casco dentado Ya No debe tener Objeto No debe tener Objeto No debe tener Objeto Vamos a hacerle acá Vamos a bajar el pibón Vamos a hacer Hora del té El jugador Roba dos cartas Buena caña Vamos a recuperar Ah no puedo recuperar El hechizo Porque me lo descarto La zona perdida Oh rayos Oh rayos Oh rayos Esto es como jugar Barajas temáticas Es parecido Segunda energía Para el Impoudon Bueno Lipopotas Que va a ser un Impoudon Dentro de poco Paul Roba tres cartas Alcance Contraataque Tiene más premios Que yo Así que no hay problema Ya Corazón de las cartas Confío en ti Vamos con Sinistí Energía Ok Ok Vamos a Ver que tiene Un tilo Un favo Pegamos de 100 Evolucionamos aquí Evolucionamos aquí Recuperamos Este 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 De acá Ahí no Una energía Mejor Una energía Una energía Una energía Una energía Sí Caña Recuperamos A ¿Cuánto tengo? Dos Tres Dos Vamos a recuperar A Tranquil Tranquil Y Atacamos de Toma ya Pegamos de 100 Uhuh Toma ya 100 puntos de daño Quedamos a 40 Cuatro premios Contra 3 Ahí nos toca el hechizo Por fin Eh Puede atacarme Con 50 Menos 20 Son 30 Igual quedamos Vivo Tierno Uh Arma de doble filo Caña normal Está gastando Todos los Ítems Tiene a Fabio Todavía en la mano Podemos pegarle De 50 Yungos 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 Chungos Yungos Sabe que estoy bastante divertido con este mazo Sé que es muy for fun Y no es recomendable para ningún competitivo Armado así Pero podemos tratar de sacar una versión Mejorada de Sin este Poltergeist Sin este No sé cómo se llaman ya Ya Es que sin este Y poltergeist Poltergeist Bucle arena Pegada de 20 Oh pobrecito Cuántas cartas tendrá en mano Vamos a ver Qué tiene en manito Tiene 1, 2, 3 150 Ah Pero pibe Vamos por más cartas Entonces 1, 2, 3 Partidarios me quedan No me quedan partidarios Misty Ya no me sirve Bajamos Vamos a los tecitos Las tacitas de té Ahora inglesa Y pegamos de Poltergeist Toma ya Pum Chakalaka 150 puntos de daño Awesome Y anda a debilitarme al Siniste Porque te voy a debilitar al Pancham Elm Elm nos permitiría sacar a los Poltergeist Disculpen mi pronunciación Me falta Open English Todo el rato Pancham Como Pokémon activo Que hará nuestro rival Fernando Fernandito Cabres No fumen Hace mal Cara Nos manda alguien adelante Todos piden uno De costa de retirada 20 contra 27 cartas Paul Roba 3 cartas más Ok Yungos Correo Aéreo Ojalá que me toque una energía Ojalá recuperamos todas las energías Tenemos dos en juego Nos quedan 10 más todavía Puedo retirar Trato de hacer capturador Debilito al Yungos Y Y eso Hacerse el duro Resistencia 0 Vamos por Elm No tenemos más nada Oh no tengo nada No tengo nada Necesita nada Sinistí ¿Cuántas cartas tienes en la mano? Tienes solamente el Favo Necesita otra energía Así que me voy a guardar Me faltaron más cosas para robar Me estoy quedando un poquito estancado Nuestro rival le pone la segunda energía Necesito una energía más para retirar al Pancham Cazabicho Roba cartas Ojalá que le salga la cara Por favor Para robar más cartas Sí Awesome Roba cuatro cartas Tiene a Favo En mano ¿Y si lo dequeamos? ¿Tratemos de dequearlo? No No ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pega de 90 Con el Yungos Con el Tromptus Trompus Con el KS Vichy Con el KS Vichy Ahí Este Este cagado El KS Vichy No sé si ustedes sabían Pero Donald Trump Desactivó los comentarios De sus fotos en Instagram Porque una avalancha De chilenos Llegó y le puso KS Vichy KS Vichy KS Vichy KS Vichy Chile Unpain muy loco Está tan loco Que eligió al presidente Piñera Por segunda vez Así que es muy muy loco Me quedan dos cartas de premio Vamos a poner una energía Aquí Vamos a ver ¿Qué tienes en manito? Tienes un Fava Solamente dos cien Cien Uh Awesome Sí Postergue Toma Cien Toma ya Dos contra dos Robamos un premio Oh Que loco Está funcionando la baraja De Postergase Este desafío Ustedes si quieren Andarme un desafío Y jugar Y aparecer en el canal Pueden hacerlo A mi Instagram Red social Donde estoy Más activo Más activo Que YouTube Incluso Bonelvi O sea Lupuni Lanza Dos monedas Cuarenta Por cada moneda Internet No te caigas Por favor No me Hagas así No No Internet No Se me cayó el internet ¿Por qué? Señor Jesús Ah no Oh Me asusté Me asusté Me asusté Me quita el hechizo Te hace correo Ok Vamos a ver Que tiene la manito Y dependiendo De lo que tengan La manito Necesito una energía Acá adelante Para retirar Panchan Panchan En vez de jugar Le está jugando Bastante En contra A nuestro rival Hacerse duro Nada Que tenemos Ramírez En la mano De nuestro rival Una veraneante Cara Ok Big Yoto Hora del té Siete cartas Contra 22 Siete cartas Contra 22 Podría ser la hora De poner al chaparrón ¿Cuánto vive Lopuni? Vive 90 Igual los debilitamos Con el chaparrón Energía Lopuni Va a cambiar ¿Tendrá cambio? Quiero saber Cuántos Ítems Tiene en mano Veraneante Malvado Hombre Y el segundo ataque De Lopuni ¿Qué hace? Pone toda la energía Unida en la baraja Va a descartar Todos los ítems Y trainers Necesarios Para poder Que Por si quieres No le haga daño Pero tiene seis cartas Ojito Ahí Ojito Puedes descartar Muchas Y robar una Incluso Quiero ver Que va a descartar Fernandito Vamos Fernandito Le digo Fernandito No por Mirarlo en menos Solo que así se llama Su Instagram Fernandito Guión bajo Fernandito Chan 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 Todo el mundo Está expectante Todo el mundo Está alerta Todo el mundo Deja su pulgar arriba Se suscribe Y Comenta ¿Qué tal le parece Este desafío? A mí me parece Divertidilicillo Sí Está bastante Loquechón Vamos a ver Que descarta Fernandito Va a tener que robar Una carta Si o si Descarta Todas las energías Energía 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 Uy Y roba una Le puso la energía A lo puni ¿Cierto? Correo aéreo Vale Van a quedar cuatro cartas Y con hora del té ¿Cuántas roba? Dos Cartas Cartas Ya Te quedan cuatro Capturador Tengo una energía En mano Así que no Problemo Cara Aquí en Portiki Con una sola energía Ok Mackey Uhhh Nada Evolucionamos Miramos Miramos La mano De nuestro rival Que tiene Nada Pippon Energía Aquí 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 Misty Para gastar Manos Solamente Y Cada jugador Roba dos cartas Toma ya Te quedan dos cartas Solamente Uhhh Podríamos Poner el alcance Contraataque Al Un Fésar Y pegar De 90 Le queda Una carta En el mazo Va a retirar Y se va a mandar Con Lopuni Adelante Va a hacerme El ataque De 60 Giro feliz 60 Nos debilita Se va Al mazo Mandamos Mandamos A un Fésar Ah Chaparrón Toma ya No No perro No no Nel pastel Toma ya A un premio A uno Contra Uno La herramienta Se desactiva Porque quedamos En igualdad De condiciones El Pan Champ Se lo Evoluciona No sé Si tiene Para evolucionar Uh Yungos No le quedan Más cartas En el mazo Termina Su turno Y se Acaba Esto Nos mandamos Un Menancic Maldito Menancic Cuando me ganaste Voy a hacer La baraja De porter ¿Por qué no Hacerlo? ¿Qué tiene En el mazo? Anda Mijo Tome ya Recupere algo Carta sorpresa No le habíamos mostrado En todo el juego Quizás nos fue bueno Mostrarlo Vamos a retirar Al Un Fesar Y vamos a atacar Con Porcelgears Toma ya Pegamos De mucho daño Toma ya ¿Cuánto? 200 puntos de daño Por debilidad Creo que era Y nos llevamos La primera partida De 3 Uh Porcelgears Awesome Mini Gengar Mini Gengar Mimikyu No nos toca Pokémon básico Parte nuestro Rival Si Uy No me toca Pokémon básico A él tampoco Ahora si le toco A él A mí no Tengo que debilitar A los Pokémon Que tengan El Casco dentado Con los Pipon O los Unfezar O los Tranquil Porque si lo debilito Con Los Portage No me conviene Partimos con Pipon Esta carta La vamos a guardar Hasta el final Vamos a hacer Misty Vamos a poder Buscar Cosas Cosillas Locas por allí Ahora nuestro rival Yo creo que no nos va a bajar Para nada Al Pancham ¿Por qué lo baja Pancham? Si Pancham no me pega Algo debe tener pensado Con Pancham Uy Si nos sale cara Perdemos Cara 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 Cruz Rayos Rayos Ah Podemos perder Podemos perder Podemos perder Dependíamos de esa cara Para mandar al Pancham Adelante Si tiene a Lopuni En mano Y una energía Este duelo Llega a su fin Right now Así En segundo turno Segunda energía Y espero Y confío Que no tenga A Lopuni En la mano Paul Roba tres cartas Ok Que no sea Lopuni Que no sea Lopuni Acrobai Está buscando a Lopuni Como un loco Aaaaa Nos vamos a ir a la vez ¿Qué hace el primer ataque De Bunel Salto Saltito Y el segundo Y el segundo dice Si el Pokémon defensor Intenta atacar Donde te puse un turno Ok Y vamos con Cartitas Para robar Pipon No me conviene Poner el estadio Del caos Porque me voy a Perjudicar A mi mismo Así que con Pipon Toma Planeo 10 puntos de daño Van 20 Cazabichos Cruz Roba solamente Dos cartas Nos salvamos De perder En el turno Dos Acrobai De nuestro rival Ya Ojalá que no le toque Se lo pone todavía Me puede hacer Rodillas temblorosas Temblonas 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 ¿Quién dice temblonas? Oh Tengo las rodillas temblonas Capturador Cruz Ok La suerte Se reparte Por lado y lado ¿Por qué traducen así las cosas? Energía para el Pancham No sé para qué baja Al Pancham Si no No le sirve Aquí Vamos a sacar más Pokémon Vamos a sacar Moon Por Cheeks Por Cheeks Y Un Siniste Por Cheeks Por Cheeks Por Cheeks Y y pipom, pipom bom bom y planeo, toma ya 30 igual he utilizado estas cartas no debe tener ningún trainer en mano casco dentado paul igual puedo hacer recuperar una carta voy a hacerle recuperar paul para que robe más cartas si me lo debilita ¿cuánto me pongo dos contadores o no? me pongo dos contadores energía al pancham, no sé, no hubiera bajado al pancham 10 que tenemos en tu manito, mostramelo todo pibe mmm, tierno ya si le pego me debilita así que me quedo si me quedo nomás si porque me pongo dos contadores ah no, es igual soy imbécil tiene que darle pegado nomás tierno no me quiere descartar la herramienta todavía no le ha salido Lupuni y a mí no me ha salido el Tranquil si me hubiera salido el Tranquil ya ese otro gallo cantaría, otra paloma cantaría mejor dicho ufff 24 cartas contra 31 veinticuatro cartas contra 31 jejejejejejejeje debilitame al pibon debilitame al pibón saltito ahora si no le puedo pegar A menos que... ¿Qué tienes en la mano? No tiene nada Salvemos al P-Bone Si, no te quiero dar premio gratis Poltergeist... ¿Cuántos tengo? Tengo uno, un Sinistee y un Tramp Y este de acá No, lo voy a guardar para cuando lo necesite Retiramos al P-Bone El problema, de momento Poltergeist, toma ya Toma 100 puntos de daño 250 Nos ponemos dos contadores Tranquil, awesome Buenísima, tranquil, apareciste Un poquito tarde, pero apareciste Pancham no me hace daño Ese Guncho, sí Tengo algún Pokémon descartado, no Vamos a evolucionar a este P-Bone en Tranquil Caña normal O aquí Hasta uno Hidro recupera dos energías Va a empezar a cargar al Gunchos De la banca Ya Casa Bichos Una Uy, roba cuatro cartas Se queda 23 cartas contra 27 Casco dentado Energía al Gunchos Capturador Cruz Hubiera salido cara Hubiera sido awesome Que hubiera salido cara A ver Tengo que tratar de mantener vivo Al Portageist Pero, ¿qué puedo mandar? Al P-Bone Hacerse el duro Resistencia Nada No sé para Fernandito, de verdad No sé por qué bajaste Por qué bajaste eso Ah, pero si me lo debilitan No hay problema Ok Vamos a hacer esto de acá Vamos a buscar los dos partidarios Que me quedan Vamos a filtrar un poquito el mazo Para que toque algo bueno ¿Qué tienes en la mano? Un Fava ¿Sabes qué? Te tiento a que hagas Esto de acá Este de acá Ese Sí Porque no quiero que hagas Fava todavía Y Te voy a recuperar los partidarios Y ese No, un How Un Paul Bueno, es lo mismo para los que Hold Hold Y Toma Toma ya ¿Por qué hago esto? Porque Espero que no me haga Fabio Fabio Fava Porque si me hace Fava Me complicaría mucho Porque me va a descartar esto Y no lo voy a poder recuperar Con la caña de Nereida Entonces Le doy la opción De que pueda robar más cartas Sí Puede ser un arma De doble filo Lo sé Pero Es perfecto Para que no me haga El Fava Mientras que no me haga Fava Estamos bien Casa Bicho Bien No me hizo Fava 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 Puede serme Fava al estadio Toma ya 30 Uuuu Papá ¿Cuánto vive 70? Vamos a mandar este de aquí Evolucionamos aquí Evolucionamos aquí Recuperamos dos cosas Este y este Energía ¿Cuánto hemos perdido? Tres Cuatro ¿Qué tienes en la mano? Fava Lopuni Rograf Uuuu Y Tilo Vamos a buscar Pokémon Uhuuu No tengo energías Pero puedo tratar de que se dequee nuestro rival Así que vamos a recuperarle algo Este para que pueda robar más cartas Sí Y pasamos el turno Le hacemos un bien a nuestro rival Un mal para nosotros No tenemos energías Teníamos que haber guardado Quizás no A ver Cara Roba cuatro Quince cartas Cinco premios Tienen que poner energía atrás Ok Tengo cuatro cartas En el descarte A ver Me va a atacar con Treinta Se desactiva Se desactiva Su herramienta Y Y me pegaría 90 Yo le pegaría 80, 80 Puedo recuperar al Tranquil después ¡Uh! Lycanrog Dice, si tu rival tiene algún Pokémon GX o EX Coste 0 Y si el Pokémon GX de tu rival tiene alguna energía especial Cosa que no pasa, pega 60 Yungos Este tiene coste retirada 1 Puedo retirarlo Poner energía acá adelante y me pega de 90 Puede ser Energía atrás Cambio, uh, se guarda la energía Paul Tenía que haber puesto más cosas para robar 90 Tiene Faba Yo sé que tiene Faba Lo vamos a obligar a que haga Faba Toma, 40 Le quedan 10 cartas A nosotros 20 4 premios Energía Lycanrog Me quedan acá con el Lycanrog Pero el Lycanrog me pega muy poco Me pega 40 Esto se puso más interesante aún Estamos 4 premios contra 4 Necesito Uff, necesito muchas cosas Necesito energía Por doquier A nuestro rival le van a quedar 8 cartas No, 9 cartas Si Fernandito, Fernandito Te lo estás trayendo Pero estuviste mala suerte Tenía que te tocar lo puni Y ya me ganabas En el primer turno Bueno, segundo turno ¿Cuántas? Paul ¿Así hay cartas? Uhhh ¿Hipopotas? ¿Hipopopotas? ¿Qué hace hipopotas? Si hay 3 o menos cartas En tu baraja Este ataque hace Ah, por eso tiene el hipopotas Pero pide muchas energías Bueno, te van a quedar 4 cartas Ya, 4 cartas ¿Qué tienes en la mano? Ah, tiene 2 favas 4 5 6 7 No, 4 5 5 6 Recuperemos cartas Vamos a recuperar Este 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 Y este Y pasamos el turno Uhhh 3 cartas 3 premios Se hace correo De Pichotto Esta es la B Fava Ok Se debe venir Voy a mandar al Post-Tri-Gaze Porque Puedo Hacerlo evolucionar O sea, puedo hacer Que robe 2 cartas Cabezazo alerta Ok Capturador Cara, 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 cara O son ¿Qué tiene en la mano? Tiene Favio Tiene Cambio Oh, maldito Vamos a buscar partidarios Con Misty Pasamos el turno No me han tocado Energía En este duelo Necesito una sola Fucking energía Y nos podemos llevar El duelo Cambio Necesito una sola Energía Favio Buena Cabezazo Salto Ok Post-Tri-Gaze Energía 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 Cada jugador roba 2 cartas Nos llevamos la partida Dekeando a nuestro rival Fernandito Y ganamos El segundo duelo Por Dekeo Corazón de las cartas Muchas gracias Vamos a ver el mazo de Fernandito Cómo lo tenía constituido Tenía A ver, vamos a abrirlo en gestor de baraja Más fácil de verlo Así Tenía Dos Pidgey Dos Pidgeotto Uno Uno Dos Dos Ok Dos Dos Tres Dos Pancham Están progresiando Ahí Y Uno Uno Ah Pero está Complicadísimo Para robar Tenía Tres Paul Un Tilo Podría haber tenido Tres Tres Igual Casabicho Fava Por dos Veraneante Veinte energías Bueno, ese fue el mazo de Fernandito ¿Les gustó? Estuvo divertido Uff Y el mazo de Poltergeist De Poltergeist De Poltergeist Sí, del desafío de Fernandito Tenemos dos energías Y No me dijo que no podía bajar las energías Ojo ahí, ojo ahí Los Pokémon son los mismos que nos tocaron Y solamente pusimos la caja sorpresa Los Elm El pueblo lavanda Hechizo El alcance contraataque Y los huevos de la suerte Que no utilizamos casi nada de eso Porque Maldito Fava me descartó todo Uh Estuvo muy muy divertido Espero que el video les haya gustado Muchas gracias por quedarse hasta el final Y nos vemos en el próximo video Gracias Poltergeist Y tu hora del té Chiquitín Me salvaste justo Si no hubiéramos perdido Bueno gente Cualquier desafío que me quieran hacer Me lo pueden hacer llegar a mi Instagram Que está ahí en pantalla Ha estado todo el fucking video Ahí en la esquinita Inferior Por mi parte me despido Y nos vemos en la próxima Recuerden Ptsgostore.com 5% de descuento Si utilizas el código MisterToro5 Y la tienda Newpirexia Que potencia a los jugadores novatos Le presta cartitas Está ubicada en Arica Y puede hacer envíos Al resto del país Suscríbanse Si no están suscritos Dejen su like Si les gustó Dejen su dislike Si no les gustó Comenten Compartan Y suscríbanse Para más videos Del Pokémon TSG En español Latino Güerito Latino Somos el canal más perrón Y ahora si nos vamos Bye bye